Bienvenidos al programa a los residentes número doscientos veintiuno. Hoy domingo, ocho años y cinco, tenemos. Los núcleos de desarrollo endógeno como parte de la estrategia de crecimiento de la economía popular en el editorial. La escritora Alicia Herrera conversará con el presidente sobre la publicación de su libro Pusimos la bomba y qué, en la sección en privado con el presidente. Esto y mucho más en su a lo presidente. Anzuategui, tierra de turismo y calor playero. Su capital, la ciudad de Barcelona. El estado Anzuategui está ubicado en la región nororiental del país. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con el estado Bolívar, al este con los estados Sucre y Monagas, y al oeste con los estados Huarico y Miranda. Esta privilegiada ubicación le permite a Anzuategui contar con múltiples paisajes y una creciente economía fundamentada en la agricultura. La pesca, el turismo, la ganadería, y la actividad petrolera. En su territorio predominan las llanuras, pero hacia el norte, la sierra de Bregantín lo decora con relieves montañosos. En el centro y el sur, se encuentran la depresión del río Unare y la mesa de Guanipa, importante por su producción petrolera y de gas natural, y por su reciente desarrollo agrícola. Dotado de hermosas playas, el estado Anzuategui comparte con sus vecinos Huarico y Sucre, algunos de los ambientes de mayor belleza natural del país, lo cual, aunado al espíritu cordial, hospitalario y festivo de su gente, lo hace especialmente grato para el esparcimiento de los visitantes. En esta próspera tierra, la revolución bolivariana ha empezado a sembrar sus frutos de esperanza por una patria buena. El desarrollo endógeno, bandera de este proceso y modelo económico indispensable para impulsar el desarrollo sostenible, se ve actualmente fortalecido en el oriente del país. El establecimiento del núcleo de desarrollo endógeno Arjimiro Gabaldón, con la conformación de la cooperativa Guayú, representa un claro ejemplo de los logros del gobierno bolivariano, para alcanzar una economía popular que estimule el trabajo y la producción, desde las bases poblacionales del país, hasta llegar a mercados internacionales.